Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. La polémica nuevamente se hace presente en el escenario de la academia, pues en redes acusan a la producción de TV Azteca de favoritismo y fraude por un alumno. El público en casa decidió que Santiago era el eliminado de la noche, sin embargo los jueces, maestros y el director musical pidieron revertir la decisión. De tal manera el eliminado de este concierto se salvó, pero se llevó una oleada de fuertes comentarios en redes, desde quienes señalan su nula capacidad vocal hasta los que lo acusan de favoritismo. Santiago fue elegido por el público para ser eliminado de la noche, esto luego de estar en zona de peligro. Tras darse a conocer el resultado, Lolita Cortés, Ana Bárbara, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito, pidieron a la producción una segunda oportunidad para que el alumno permanezca en la competencia. Como era de esperarse, en redes sociales los internautas acusaron al reality show de cometer fraude, pues semanas atrás no habrían impedido la salida de otros académicos con mejor desempeño vocal. Incluso en Twitter hay quienes aseguran que Santiago tiene palancas dentro de TV Azteca, pues circulan fotografías en compañía de estrellas de la televisora con quienes se dice tiene una buena relación. Hasta ahora TV Azteca no ha dado una postura sobre lo que el público ya califica como un descarado fraude y prueba de que todo en la academia sería arreglado para que avancen los que decide la producción y no los que elige el público. Si te gusto este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.